¿De quién humano a Barbie humana? Durante años el brasilero Rodrigo Alves gastó miles de dólares para convertirse en un muñeco de carne y hueso, se quitó cuatro costillas, usó botox, implantes de pecho e incluso un six-pack falso. Pero nada era suficiente, ya que cada vez que se miraba al espejo quería algo más. Es así que terminó poniendo en riesgo su vida a punto de realizarse ocho rinoplastias y así lucir una nariz perfecta. Pero tras decenas de cirugía, su cuerpo había llegado al límite, por lo que los médicos le advirtieron que si seguía modificando su nariz, se le iba a caer. Después de la cirugía, la nariz quedó perfecta, bien hecha, pero el doctor utilizó cartílago de gente muerta. Temiendo por su vida el Ken Humano decidió dejar de lado las cirugías plásticas. Bueno, solo por un tiempo, porque a tan solo unos meses más tarde decidió iniciar la transformación más grande de su vida, convertirse en una muñeca Barbie. Sí amigos, esta vez Rodrigo llevó las cirugías al extremo, pero ¿cómo empezó todo? Desde muy pequeño, Rodrigo tuvo problemas con su apariencia física. Fue diagnosticado con ginecomastia, una condición que hacía que sus pectorales lucieran como pechos femeninos, razón por la que era objeto de burla por sus compañeros. Rodrigo pensó que la solución era ir al gimnasio, sin embargo, pese a que hacía mucho ejercicio, no lograba conseguir músculos, por lo que fue al médico donde le dijeron que era por problemas hormonales. Así que recurrió a las cirugías plásticas para resolver todos sus problemas. Empezó con inyecciones de ácido hialurónico, bótox, liposucciones, hasta que se volvió adicto a ellas, llegando a gastar más de 650 mil dólares en cientos de retoquitos estéticos que lo dejaron así. Rodrigo creyó que por fin era feliz, pero nuevamente al verse en el espejo no se sentía completo, hasta que un día lo invitaron a vestirse de mujer para una sesión de fotos, y al puro estilo de Gloria Trevi, se soltó el cabello, se vistió de reina y se puso tacones. Y por primera vez se sintió realmente feliz, por lo que empezó a vestirse de mujer y en secreto empezó su transformación final. Sí amigos, no solo cambió su nombre a Jessica, sino que también se puso busto, glúteos y lucía como toda una mujer. Pero aún faltaba un detallito. Aunque se viera como mujer, Jessica no se sentía como tal pues aún tenía sus órganos masculinos. Es por eso que viajó a Tailandia en busca de los mejores cirujanos de cambio de género, y por supuesto que lo logró. ¡Mira cómo luce en la actualidad! Jessica tardó casi 40 años en darse cuenta que no era un Ken, sino una Barbie. Pero bueno chicos, ¿creen que finalmente terminaron las cirugías para Jessica? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.